...se nota es que el tiempo... ...los llegaron a traer para que saliéramos nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Desde que salió el río hasta toda la noche, hasta como a las 11 de la mañana que los llegaron a traer a Blancho. 253 caminos afectados, 89 puentes destrozados, dejaron alrededor de 700 mil personas aisladas e incomunicadas, sufriendo del desabasto de comida y ropa. 503 escuelas dañadas, 114 unidades médicas afectadas. Pero a pesar de la emergencia, los chiapanecos unieron sus fuerzas para superar las inclemencias de la naturaleza, sin distinción de razas ni clases sociales. Hoy, reconstruir a Chiapas costará 2.385 millones de pesos. Pero la tristeza, la incertidumbre y el dolor que experimentaron miles de chiapanecos será una herida difícil de cerrar. Karina Toa, la Fuerza Informativa Azteca. Este 2005 fue un año de sorpresas y mucho trabajo para autoridades ambientales. En la capital chiapaneca, un tema que removió cloacas y generó polémica desde principios de año, fue el relleno sanitario. Con el paso de los meses, el ayuntamiento capitalino que preside Juan Sabines, ya inició formalmente el proyecto de un verdadero relleno sanitario acorde a las necesidades. Pero con esta acción, la Semarnada autorizó el exterminio de 25.000 sopilotes del basurero municipal, hecho que no agradó para nada a los ambientalistas. Otro asunto noticioso y que no agradó para nada, pero a los directivos de petróleos mexicanos, fue la clausura del pozo petrolero Malva 201. Y es que a mediados de año, este pozo se convirtió en la manzana de la discordia entre el gobierno de Chiapas y petróleos mexicanos. Para destatar que después de muchos caloneos, reconoció deudas añejas con el Estado y aseguró brindar desde esta época mayor vigilancia y garantías para todos los chiapanecos. También en este 2005, pero a diferencia de otros años, las paredes del imponente Cañón del Fumidero fueron testigos de algo que en un principio se convirtió en una vergüenza para todos los chiapanecos. Este coloso natural que cumplió en este 2005 25 años de ser decretado Parque Nacional, fue testigo de una suma interinstitucional que dejó como resultado 1.200 toneladas de basura fuera de las aguas del Grijalva. Pero también fue testigo de violentos desalojos por invasores, de peces muertos por contaminación flotando entre sus aguas, pero también testigo del renacimiento de una especie única de cocodrilo en todo México y que habita este lugar desde hace millones de años, además de tener la visita de cantantes y ambientalistas a nivel internacional. Creo que la naturaleza nos platica, nos habla, nos grita y nosotros no la escuchamos. Hay una generación joven que también grita que hay que cuidar esto y tampoco se le escucha. Creo que al medio ambiente se le tiene de lado, se le tiene como que bueno, sí, ahí está. Para mí es más importante el problema que tengo de salud, para mí es más importante el problema que tengo de casa, de comida, de escuelas. Pero después de todo, las aguas del Grijalva, así como las de la historia ambiental de Chiapas, cierran aparentemente con tranquilidad y esperanza, en un nuevo año lleno de sorpresas ambientales. Efraín Meneses Ramírez, Fuerza Informativa Azteca. Chiapas es uno de los nueve estados más pobres del país, entre el 31 y el 48% de la población vive en condiciones de miseria. Miseria que ha propiciado fenómenos migratorios, delincuencia, altos índices de mortalidad y analfabetismo. En los últimos cinco años, Chiapas, de ocupar el lugar número 24, pasó a ser el sexto lugar en expulsar mano de obra a los Estados Unidos, dejando localidades donde no existen hombres, jóvenes, solo adultos, mujeres y niños. Como la comunidad de Tierra Blanca en el municipio de Copainalá. Tiene que ver con pobreza, tiene que ver con marginación, tiene que ver también con la necesidad de ampliar horizontes. La marginación sigue provocando que mujeres y niños mueran por una simple diarrea. Tal fue el caso de un pequeño de tan solo un año y tres meses de edad, originario de San Fernando, quien falleció en la sala de espera del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. Por otro lado, la situación fronteriza convierte a Chiapas, en territorio vulnerable para la introducción de bandas delictivas e indocumentados que buscan llegar a los Estados Unidos. Y que al ver frustrado el sueño americano, se convierten en focos rojos para la seguridad nacional. Como los maras albatruchas, quienes en este 2005 cambiaron su forma de vestir y los tatuajes que los identificaban como miembros de alguna pandilla. Ahora tres puntos en cualquier parte del cuerpo los hermanan como integrantes de una pandilla. Los perfiles son distintos, no podemos llamar un solo perfil, porque ellos van actuando conforme la misma situación, conforme la misma autoridad le va poniendo el freno de seguridad y otra vez van tratando de ver cómo sobrepasan ese freno para seguir brinquiendo. La PGR confirmó que la presencia de la banda de maras albatruchas en México es un problema de seguridad nacional y Chiapas es uno de los más de seis estados en donde se han detectado estas redes. Tan solo en las cárceles de la entidad existen más de 300 líderes que han sido detenidos en diversos operativos. En lo que va del año se han repatriado más de 196.000 indocumentados, entre los que se encontraban 52.000 guatemaltecos, 21.000 hondureños, 20.000 salvadoreños y 1.000 nicaragüenses, muchos de ellos menores de edad. La delegación del Instituto Nacional de Migración señala que esta cifra se incrementa año con año. Estos son algunos de los fenómenos sociales que siguen afectando a Chiapas, problemáticas que a pesar de los esfuerzos de las autoridades no han podido erradicarlas. Angélica Trinidad, Fuerza Informativa Azteca. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con el recuento de los hechos 2005. La sombra de la huelga oscureció este 2005. Maestros, médicos y enfermeras estallan en paro para exigir mayor presupuesto para dos de los rubros más importantes para el desarrollo y bienestar de los chiapanecos. Vamos al reporte. Inicia el mes de mayo y con esto se lanzan a huelga indefinida dos de los más importantes gremios del Estado. La sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la sección 50 del Sindicato de Salud. Ambos sectores exigen principalmente al gobierno del Estado incrementan el presupuesto de educación y de salud. Aquí, allá, la lucha seguirá. Los maestros demandantes anuncian un recorrido hacia la Ciudad de México para ser escuchados por las autoridades federales mientras que los trabajadores de salud son amedrentados por la policía sectorial en las instalaciones del Hospital General. Los días transcurren sin que se genere una solución y es la ciudadanía la más afectada por los paros. 80.000 niños chiapanecos permanecen sin clase mientras que cientos de personas, en su mayoría de escasos recursos, dejan de recibir atención médica. Y ante tal caos, varios sectores comienzan a demostrar su total descontento. El sector empresarial de Chiapas manifiesta su inconformidad y refugio ante las medidas radicales tomadas por el sindicato de la sección 7 de los maestros y del sector salud para hacer valer sus demandas. Al cumplirse 12 días de aquella mega huelga, el gobernador Pablo Salazar habla por primera vez del problema magisterial y amenaza con severas sanciones para los maestros que no asistan a clases. Al treceavo día se intenta llegar a un acuerdo, sin embargo se observa que las negociaciones no han rendido ningún fruto, pues el gobernador endurece su mensaje. El día de ayer, muy a mi pesar, muy contra mi voluntad, tuvimos que iniciar el cese de 200 maestros que están en el campo. Y vamos a seguir. Hay miles que están en bolsa de trabajo esperando una oportunidad. Asimismo, corren con similar suerte los trabajadores de salud a quienes les comienzan a levantar actas administrativas para luego cesarlos. Y luego de 23 días de un doble paro laboral en Chiapas, finalmente el gobierno del Estado cede a varias de las peticiones de los sindicatos de educación y de salud. Se compromete a revisar las actas administrativas levantadas contra 200 maestros que fueron despedidos. Y cientos de médicos y enfermeras regresan finalmente a los hospitales y centros de salud del Estado. Laura Alanis Villafuerte, Fuerza Informativa Azteca. Mientras, en la política se sentaron las bases que regirán el proceso electoral 2006 del próximo año. Antes de las 12 campanadas, así transcurrió la política en el 2005. Oxxuc se convirtió en el primer municipio gobernado por una mujer indígena. La esposa del exalcalde, Norberto Santis, asumió el mandato constitucional. Meses después, la pareja municipal se mantuvo en el escándalo porque el esposo de la alcaldesa fue recluido en el amate por enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos. Para los partidos políticos, fue un año de reconciliación y discordias. Después de jalarse las greñas, finalmente los perredistas eligieron a su dirigente en Chiapas. Así, el Comité Estatal retomó su rumbo, aunque sea por un ratito, mientras que el PG visitó por primera vez el Estado de Chiapas. En el PAN sucedió todo lo contrario. En la renovación de su estructura algunos tuvieron que digerir el trago amargo de la derrota. Del verde ecologista, el partido del trabajo y convergencia, como la semilla del jitomate, simplemente ahí están. Meses después, comenzó la calentura electoral con los destapes. Yo soy un precacista. Y después, el senador Rutilio Escandón, el diputado federal Emilio Cebadúa y Plácido Morales, sin dejar afuera al priista Chuz Orantes, que por querer calentar la silla, se tropezaron con algunas pedritas. No hay que dejar afuera a quien todavía no ha dicho nada, pero eso sí, se le cuesten las habas. Yo cero comentarios hasta cuando toque el asunto. Después del 15 de enero haremos declaraciones sobre ese asunto. Hay que reconocer también el arduo esfuerzo en cada sesión de los diputados locales, porque así, casi casi, cumplen con la entrampada agenda legislativa. Yo creo que nos merecemos respeto. Muchos de nosotros dejamos lo que tenemos que hacer y nos encontramos con una desorganización tan tremenda que indudablemente yo creo que avergüenza la función del poder legislativo. Entre dímeres y diretes estrenaron oficinas con una manita de gato que costó un millonario recurso. Sin olvidar que antes de que terminara este año recibieron su jugosa dieta y su respectivo bono. Para el 2006 esperemos cómo pintará y qué sorpresas nos darán los actores políticos. Ojalá y sea para bien. Roque Mena Madrazo Fuerza Informativa Azteca. Este es el recuento de los hechos 2005 un año de tragedias cambios y sorpresas políticas y como usted ve seguimos trabajando y así seguiremos informándole de los hechos en cualquier lugar a toda hora los 365 días del año. Vamos a una pausa. Mientras tanto lo dejo con las temperaturas. Restaurar la Catedral presenta Las temperaturas para el día de hoy son Tuxtla Gutiérrez 33 grados máxima 19 mínima. Estamos de regreso y solo nos resta agradecerle su compañía y su preferencia a lo largo de este 2005. Esperamos seguir contando con ella en el 2006. Reis a nombre de todos los que trabajamos en TV Azteca Chiapas y que hacemos posible Hechos Chiapas les agradecemos que haya estado con nosotros y les deseamos un feliz año nuevo un feliz 2020. Así es Karina amigos gracias por acompañarnos hoy no hubo deportes bueno pero aquí estamos juntales a la cita con el deporte y justamente agradecerles que nos hayan preferido los deportes a través de TV Azteca y bueno a los patrocinadores al equipo de ventas al staff de producción a todo mundo a gerencia muchas gracias por la confianza que nos tienen al equipo de TV Azteca de noticias gracias y ojalá nos prefieran el año entrante. Este próximo año seguiremos informándole como hasta ahora y llevándole la noticia la más relevante que sucede en todo el estado a nombre de todos los reporteros les deseamos un feliz año 2006 que este año esté lleno pues de mucho amor de mucha paz de mucho trabajo por supuesto pero sobre todo de mucha salud que este año sea mucho mejor que el 2005 este 2005 un año difícil como le hemos dicho a través de estos de estos reportajes a través de este recuento de los hechos un año difícil para Chiapas y para todos los chiapanecos pero sabemos que tenemos la fuerza para salir adelante y levantarnos en el 2006 y juntos se hacen muchas cosas positivas así es que también hay que apoyar al juguetón no se olviden así es un regalo una sonrisa bueno y pues a nombre de todos los que trabajamos en TV Azteca salud y muchas muchas felicidades salud datos presento presento chau 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 chau